Una obrita de teatro que fue un cuento que vimos en formación ética y como nos gustó tanto lo adaptamos y se llama Érase una vez una historia al revés, El Príncipe Ceniciento. Y bueno, se la estamos regalando a todos los chicos desde nivel inicial hasta séptimo. Es decir que los propios alumnos son los que protagonizan esta obra. Sí, un grupito de los alumnos de cuarto grado. ¿Hay alguno que tiene una beta artística ahí? Sí, qué sé yo, me parece que sale lindo. Por ahí son chicos que no hacen siempre estas cosas, así que está bueno descubrir nuevos talentos y nuevos actores. Qué lindo. ¿Y el mensaje en qué consiste? Y el mensaje consiste en que no siempre la princesa más linda es la elegida. Acá es el princeso, el príncipe bajito, pecoso, que no tiene músculo y la princesa lo elige él. Bueno, una linda historia y un lindo mensaje. Siempre se trata de cuidar el mensaje. Más en estos tiempos donde la estética o la imagen parece que pasa todo y sin embargo hay que redescubrir valor. Claro, porque el hada dice lo más importante no es la ropa, sino lo que lleva adentro. ¿No? Ese es un poco el mensaje. ¿Cómo reaccionan los chicos? Y la verdad que les gusta. Les gusta mucho. Ahora los más grandes vamos a ver, pero a los chiquitos les encantó. Con la música, el vestuario, todo ayuda. ¿Participan distintas áreas de educación de la escuela? No, lo hicimos con mi compañera Lorena en formación ética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!